mira gallo lo que me acabo de encontrar aquí mira un manjar como se dice en el rancho naranjita la conocemos nosotros no como las conozcan ustedes pero se ven no más ahorita vamos a sacar la vieja confiable una bolsita a la ley para pegarle el golpe mire unas cuantas pero con unas cuantas no me sirve hay que echarle un poquito más para hacerle preparado que les digo así le vamos a pegar una una lavadita aquí a la naranjita está un poquito de golpe fue más pues pero pero pues no vamos a poner la evidencia en el vídeo ahora sí vamos a empezar con el mera que tenga y la gallo lo que te vas a perder por ahí te mandado mira pues la materia prima son las naranjitas no hay el tajín pero hallamos el sucesor a bari ya se les hizo agua la boca les lo he puesto y no puede faltar no puede faltar no puede faltar el chamoy de la casa ustedes cual creen que el chamoy de la casa el chamoy de la casa miren el chamoy de la casa miren nabolato vamos a ver como como queda esta esta muy chiquita esta era la bolsita esta muy pequeña me favoro los jugos Winky que vendían antes ay pues chiquita a mi me gusta echarle más este chamoy porque como es un poquito más dulce es un poquito más dulce y ya con lo ácido de las naranjitas ahí ya se se empareja le pongo un poquito ay hijo de la chingada ya me va poner un poquito de este aquí esta bueno le podemos echar más la que ustedes quieran le pueden echar hoy andamos de de preparadores de snack porque porque aquí el canal es de todos ya nomás ya le empiezan a apachurrar me empiezan a aplastar ay el que comparta el video le va a mandar una de estas para su casa claro que sabe es otro pedo esta la voy a preparar aprovechando que tenemos una y que estuvo bueno el golpe ya 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 ya